Vea, güey, te guardan un platano, güey. No se pase de verga, ¿eh? No se pase de verga. No se pase de verga. Yo lo alcanzo, yo lo alcanzo. Yo lo alcanzo, yo lo alcanzo. ¡Ey! ¿Qué estás comiendo, carnal? Güey, güey, relájate. Mira, una manzana, güey. Una manzana. Eso te hace daño, güey. Mira, aparte estás flaco. Con eso te vas a poner mamado, güey. ¿Yo para qué quiero estar mamado? Pues para que te defiendas, güey. Relájate. Calma. Es cierto, güey. Ahí está la cámara, güey. No te enojes, hermano. A ver, a ver, a ver. ¿Esta mamada qué? Mamá. A ver, cómete esta, carnal. Relájate esto. A lo mejor. Ah, bueno, ¿qué? ¿Tú también? A lo mejor come esto, carnal. Esa es pura basura. Luego, ¿ve esta? ¿Esto qué? No mames, mira. Esto te dejo aquí. No mames. Esto, güey. Relájate, es esto, ¿sí o no? Sí, pero ¿quién me va a pagar de mí, güey? Ya, cómete eso, ándale. Relájense, todo va chido. No mames, de esa mamada. ¿A eso qué, güey? No mames. Es mejor, güey, mira. No mames. Esto. Sanito. Te lo llevas. No mames, tú vas a ver. Llévenlo conmigo aquí, ¿sí o no? Ya no, relájense. Ya vencí. Te lo llevas y te lo comes. Estaba muy lleno, estaba muy lleno el gimnasio, güey. Muy, muy lleno. Sí. ¿Cómo ves? Pero pues bueno, ya ni modo, ¿qué le podemos hacer? Ajá. Sí, güey, ¿cómo ves? Sí estuvo triste, pero pues, ya que te digo. Ajá. No. No, 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 no. No te comas esto, güey. Oye, ¿qué te pasa? Pues te va a hacer daño, güey. Eso te va a hacer daño, güey. Todo viene en casa, ¿o qué? Mira, te lo voy a cambiar por una manzana. No, 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 para nada. Te va a hacer mejor. Mira. Oye. Esto tiene mucha azúcar. Regresame mis donas. Tiene mucha azúcar. No, yo no quiero nada. Ve cómo estás. Yo no quiero eso. Ve cómo estás de flaco. No quiero eso. Para que te pongas bien. No, regresame mis donas. Ya, una manzana. Ya, cómetela. Oye, ¿qué te pasa? Güey, no comas eso, te hace daño. Güey, aliviánate. Mira, te voy a dar galados guayabas, güey. Es que eso te hace daño. Eso te hace daño, mira. Una guayaba, güey. Mira, te va a poner mamado. Neta, güey. Una guayaba, güey. Relájate, güey. Te va a hacer daño. Una guayaba. Mira, cómete una guayaba. Ya, güey. Por eso, pues va a ser mejor que eso. Hola, ¿puedo sentar aquí? Gracias. ¿Mande? No, no como eso. Eso te va a poner muy gorda, eh. Eso te va a poner gorda. Mira, frutas. Frutas y verduras, es lo que deberías de consumir. Es más, mira. Es que esto te va a hacer daño, en serio. ¿Ve cuánta grasa tiene? Ay, pero pues a mí me gusta. No, te vas a poner gorda. Oye, ¿qué te pasa? No, te vas a poner gorda, mira. Mejor aquí te dejo una manzana. Cometela. Te va a nutrir. Es más, al rato vas a poder hacer el baño muy a gusto. Sí. Cuídate, eh. Yo prefiero. Cuídate. Cuídate. Oye, espérate, 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 güey. No, qué mal que comas estas porquerías, güey. Son mis galletas, güey. Mira, eso te va a hacer mejor. ¿Ten? Pero no mames, pues de menos pagan esos nomados, ¿no? Mira, güey. No, güey, sí, pero de menos pagas esas también, no mames. Pero eso, me estoy preocupando por su salud. No, sí, güey, pero pues de menos pagalas, carnal. Pero es para su salud. Son maneras, güey. Por eso, güey. Pero por eso, pues no son maneras, carnal. Una manzana, güey. No mames. Te va a hacer mejor que comer esas porquerías. No mames, pero pues no son maneras, güey. ¿Qué? Ah, pues no mames, güey, también tú no chingues. Es que no mames, también, güey. Ya, ya, güey, ahí está la cámara. Tranquilo, güey. No son maneras, carnal. No, no mames. Es una broma, es una broma. Amigos, pues estoy aquí con... ¿Cómo te llamas? David. ¿David? Sí. A ver, David, yo te voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Qué elegirías de estas dos cosas deliciosas? ¿Uno son los churrumáis o una manzana? Los churrumáis. A ver, agárralos. Son tuyos. ¿Por qué elegiste los churrumáis? Saben ricos. Saben ricos. Y la manzana no tanto. Pero sí sabías que esto te va a nutrir. Y que esto no te va a nutrir. Te voy a regalar las dos. Te tienes que comer esto y también la manzana. Tómala. Para que te pongas... ¿Cómo? ¿Quién es? Batman. Batman, eh. Vea, enseña. Porque vean la playera ahí. ¿Eh? Para que te pongas fuerte. A ver, apriétale. No tengo. Ya casi le sale. Señora, ¿usted qué opina? De los problemas de obesidad que hay en nuestro país. Y que somos el país número uno con obesidad infantil. No, pues que estamos mal, ¿no? Estamos mal. En primera, nosotros como papás debemos de poner el ejemplo de darles una buena alimentación. Y en segunda, pues este, no es malo a lo mejor de vez en cuando comer una botana, pero... No siempre. Si es necesario, este, si se puede, pues mejor la fruta y la verdura. Es correcto. Y usted dijo algo bien cierto. Los papás debemos poner orden. Y son los que no ponen el orden, ¿cierto? Cierto. Eso es todo. Pues amigos, muchas gracias por ver este video. Esperemos, hagamos un poquito más de conciencia. Y acá el buen David se ponga como Batman pronto. ¿Sí o no, mi David? Para que seas un superhéroe. Esa es la actitud. Mira, güey. Te los voy a cambiar por... Güey, relájate, mira, carnal. Carnal, relájate, güey. No, güey, ven, güey. Master, ven, güey. Vea, güey. Relájate, güey. No se pasen de verga, eh, güey. No se pasen de verga. No se pasen de verga. No se pasen de verga. Es una broma. Aguántalo. ¿Entre dosis se dan valor? ¿Entre dosis se dan valor? No se pasen de verga, güey. ¿Entre dosis se dan valor, güey? Ya, es una broma. Como si era... Ya, güey. Es una... Eligió la manzana. Ay, qué bonito. Miren las ardillas. Miren las ardillas. Miren las ardillas. Miren las ardillas. Gracias.